¡Vamos! ¡Es otro momento rico! Que yo soy el que te rechaza, dime quién te quiere Sabes que me estoy muriendo por besar tu boca y entregarte a todo Otro orgullo me hace tocar, otra quedó por un tonto ¡Vamos! ¡Vamos! Palabras se las lleva el viento, soy tu cintura, estás a cantarte el verso La virtente con palabras, lo que quieres es un beso Un beso que se le vea al cielo y nunca se ha tenido en un largo tiempo Hasta agotar mi existencia y morir no teniendo ¡Vamos!